Miles de personas saldrán a las calles de Venezuela este lunes tras la convocatoria del líder de la oposición, Juan Guaidó, quien emitió un llamado a manifestarse en contra del presidente Nicolás Maduro. Guaidó señaló que planea entrar de nuevo a Venezuela, donde podría enfrentar una detención por violar una prohibición de salida del país. Durante la semana pasada, el autoproclamado líder se reunió con jefes de otras naciones latinoamericanas. Previamente, tropas leales a Maduro evitaron el paso de Guaidó a través de la frontera, al tiempo que intentaba meter la ayuda estadounidense. La medida generó enfrentamientos que dejaron seis personas muertas a lo largo de la frontera entre Venezuela y Brasil. La ONU y la Cruz Roja Internacional han criticado las entregas.